¡Caos y la planta! Que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Así sí la riego, no, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así sí la riego, no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero recoja el fruto No como tú, que ya estaba recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si no se espina Y te pareces tanto a una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto, ramerío Ya te apodamos la ramera Y que un solo jardinero recoja el fruto No como tú, que ya estaba recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si no se espina Y te pareces tanto amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto, ramerío Ya te apodamos la ramera Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica Pero que sea desértica